La mayoría de las personas se han acostumbrado a ducharse nada más levantarse de la cama. ¿Por qué? Porque me despeja, dicen. No, eso es falso. Aunque existen algunos adeptos a los baños nocturnos, la mayoría de las personas se han acostumbrado a ducharse nada más levantarse de la cama. ¿Por qué? Porque me despeja, suele ser la respuesta habitual. Un lugar común que no por extendido deja de ser falso. La realidad es que tomar una ducha caliente, lejos de activarnos, va a adormecernos, pues al cerrar el grifo la temperatura de nuestro cuerpo cae de forma acelerada, lo que nos conduce a un estado de ánimo reposado, que no es el ideal para empezar el día con fuerza sino para irnos a la cama. De hecho, tomar un baño caliente antes de ir a dormir es una de las recomendaciones más extendidas para ayudar a las personas que padecen problemas de sueño. Una ducha verdaderamente energizante. ¿Debemos entonces ducharnos por la noche? No hay ningún problema en ello, pero si por costumbre o comodidad quieres seguir duchándote por la mañana es mejor que cambies la forma en que lo haces. Deutomander propone en Entrepreneur un método para salir de la ducha con las pilas cargadas. Y solo tienes que añadir minuto y medio a tu rutina diaria. Sigue estos tres pasos. Uno, tras finalizar tu ducha convencional, con el agua a la temperatura que más te guste, baja la temperatura del agua al mínimo posible y mantente bajo el chorro helado durante 30 segundos. Igual te entran ganas de gritar y, si no hay nadie de tu familia durmiendo al que tengas que dar explicaciones, puedes hacerlo sin problemas. Dos, tras esta ducha fría vuelve a elevar la temperatura, poniendo el agua tan caliente como puedas aguantarla, esto hará que se abran tus capilares y se incremente el ritmo sanguíneo. Tres, ahora vuelve a ducharte con agua fría durante otros 30 segundos. Este es el paso más importante. Siempre tienes que acabar con la ducha fría. Un truco tan antiguo como bañarse. Ni qué decir tiene que Domontet no ha descubierto la pólvora. Alternar baños fríos y calientes era una práctica habitual en todos los baños de la edad antigua y sigue siendo una terapia convencional de los balnearios, pero por alguna razón, probablemente, que no nos gusta el agua fría, no solemos practicarlo en casa. Y es un error. Diversos estudios muestran, al menos, estas ventajas de ducharse con agua fría. Reduce el estrés. En un estudio sobre los radicales libres, 10 sujetos sanos tomaron baños en agua enfriada con hielo y mostraron una mejor adaptación al estrés oxidativo y un aumento de la tolerancia al estrés. Mejora nuestras defensas. Otro estudio mostró que tomar a diario una ducha fría incrementa el número de leucocitos en nuestro cuerpo, pues al tratar de calentarse, el cuerpo activa el sistema inmune. Mejora la circulación. Bajo el agua fría nuestras arterias y venas se contraen y este endurecimiento temporal permite que la sangre fluya a mayor presión, algo positivo para nuestra salud cardiovascular. Nos ayuda a combatir la depresión. Un estudio de 2008 mostró que tomar duchas frías estimula nuestro sistema nervioso simpático, lo que provoca un aumento de los niveles de beta endorfinas en la sangre, que tienen un efecto antidepresivo. Recuerda que nuestros remedios pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado, pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.